¿Cómo están? Yo soy Falcone Y vengo a rapear Para ti 3, 2, 3, 2, 1 Ya regresa aquí, estoy de nuevo para ti Vamos a darle flow Vamos a disfrutar, le damos flow Flow, 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 flow Un poquito de improvisación, ¿verdad? Es que me gusta el flow, me gusta rapear, me gusta improvisar Me gusta hacer muchas cosas Y como todos ustedes, vean, he estado pidiendo Ay, Falcone, ¿por qué no haces los videos como antes de ver? Antes era chévere, antes de ver risa, ahorita no, ya no da risa Ya, ya no, ya no ¿Qué creen que soy su pinche payaso? Yo vine aquí a hacer mis videos, chingada Ya me voy a la chingada, nos vemos Hay que, hay que graben Hay que, hay que graben, hay por ustedes, pinche youtubers Que solo están viajando Solo están viajando Y ustedes no van a poder viajar Yo ven Ahí está la pregada ya Una de las cosas importantes cuando estamos en una celebración de cumpleaños Son todo lo que nos hace ser felices Como el pastelito Los regalos O lo que le debes decir a tus papás, a tus padres o a tus familias Que nunca debe faltar La piñata Bueno, fiesta sin piñata no es fiesta Así que el día de hoy te voy a presentar Las peores piñatas de cumpleaños del mundo mundial Está muy exagerado el nombre, ¿verdad? Mejor nada más, peores piñatas de cumpleaños, ya Señores padres de familia Recuerden que sus hijos cumplen una vez al año Su cumpleaños, ¿verdad? Una vez al año Y por lo menos ustedes como padres deben comprar una buena piñata ¿Cómo que no? Ah, que por ahorrarse unos cuantos pesos Lo barato sale caro y traumático Jacinto, por favor Mira, ya viene el cumpleaños de tu hijito Dice que quiere el cumpleaños temático de Iron Man Así que le vas a comprar su plato de Iron Man Le vas a comprar su traje de Iron Man Le vas a comprar también sus globos de Iron Man Todo de Iron Man Ay, ¿cómo vas a creer vieja? Yo le voy a... Yo le voy a comprar su... Su pastel de Iron Man Lo voy a comprar Aunque me quede sin dinero Aunque yo no tome chelas Tú como... Tú no das nada Te vas a vivir... Pinche tomando en las cantinas De pinches viejas Ni se va a acordar Tiene 5 años No, pero si estás bien pendejo tú ¿Cómo le vas a creer que nuestro hijo no se va a acordar de su cumpleaños número 5? Está pidiendo por lo único que su... Que su pastel tenga el Iron Man Maldito Comprame su pastel... Yo le compro su piñata Yo te puedo asegurar que le voy a traer su piñata Bien chingona su piñata Ah, pero eso sí Para tu caguama Para tu pinche cerveza Si tienes, ¿verdad cabrón? Pero para tu hijo Tu hijo Que en un futuro puede ser lo único que te quede pendejo Una de las cosas más interesantes que el ser humano hace cuando cumpleaños Es romper la famosa piñata Es esencial Es indispensable en cada fiesta En cada cumpleaños y posadas El diseño es muy importante Es demasiado importante para que sea llamativo Una piñata de Iron Man se vería así Está bonita, ¿verdad? Claro Está llamativo A mí me darían ganas de romperle todas sus... Piñatas como estas Como estas son de agrado para poderse quebrar en las fiestas Los niños serán felices rompiendo Incluso los niños no quieren romper sus piñatas Porque están bien bonitas y las quieren mantener así Prepárate para que veas La excepcional y único diseño de Una piñata de Iron Man De aquí Iron Man No pinches mames O sea, ¿cómo creen que esto no es Iron Man? Esto es un enano ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Yo no soy Iron Man! Esto... ¿Cómo pueden engañar a los niños con que esto es una piñata de Iron Man? Si te acabo de mostrar cómo es una piñata de Iron Man No me hagas el chingo favor Observa esto Observa esto Ya Este es la piñata de Iron Man Esto es una piñata de Spider Man Pero esto, amigos Esto no es una piñata de Spider Man Este es el mismo modelo que el anterior de Iron Man Pero disfrazado de... ¡Ja, ja! Observen su escudo Su escudo es como si fuera Pikachu Miren, o sea Ni siquiera es una araña Agarraron y lo pintaron así Así como ¡Ah, píntalo chingueso! ¡Pégale! Son unas cosas blancas Así Es como que son Fantasmitas Aquí ¡Ah, lo pintaron así! Las piernas son muy bien definidas La panza Y pues claro El logo de Pikachu, ¿no? Que trae ahí en el pecho ¡Wow! Este Spider Man me ha cambiado la vida Obsérvese el diseño especial de las manos De este Spider Man, ¿no? Esta es una piñata De Batman Observen su diseño Su diseño es muy pare... Es y pinche igual que todas Mira El diseño es el mismo Es un güey gordo ¿No? Con los ojos todos ¡Ja, ja! Observen en su pecho Como que no se da la tarea Para hacer bien los diseños Ni siquiera se sabe si es... Eso, eso que... O sea, el... ¿Qué es esto? Esto no es... Esto no es la marca de Batman ¿Qué es esto? Observen sus cachitos, ¿no? Sus cachitos son lechecitos de... ¡Qué bonito! ¿Qué, qué, qué... Qué bárbaro el que diseño Estos, estas, este... Piñatas No saben hacer piñata La piñata de Bob Esponja La piñata de Bob Esponja Creo que es una de las más fáciles de crear Es simplemente un cuadro Con diferentes colores Amarillos y ojos No hay gran ciencia Para crear la piñata De Bob Esponja Pero algunos diseñadores O los que crean este tipo de piñatas Hacen realidad Nuestras más perturbadoras ideas De que una piñata Puede ser así Esto no es Bob Esponja Miren la nariz La nariz es de un cono de helado Solo observa esta piñata De Bob Esponja La cual sería Una de tus peores pesadillas Dora la exploradora Y el chavo del ocho Solo observen esta creación Que han hecho directamente Para que tú lo disfrutes Ya vieron su mochila No mames O sea Que peor con la cara Agarraron Y solo lo dibujaron O sea Lo pintaron Lo dibujaron Le pusieron ojos Ni siquiera es una mochila El chavo del ocho Ni siquiera tiene orejas Su sombrerito Mira Todos nos hacen iguales Ahora viene algo Que nunca pensé Que iba a ver Que iba a observar Tener en mis manos Uno de los personajes De Toy Stories De Toy Stories La vaquerita Si señores y señores Este es su sombrero ¿No? Mira Si Tienes que acomodarlo Este es su sombrero La vaquerita Su cola toda mal pegada La vaquerita Esta pero super bien elegante Bien 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 chido Bien genial Observen además Ni manos tiene Para pesar Ni manos tiene Los diseños de cada uno De estas piñatas Son únicas Son especiales Pero llega En este momento El clímax Del video Ah pero espérate Faltó Faltó el Superman Mira el Superman Traigo para ti La piñata Que cambiará tu vida Cuando quieras Tu fiesta temática De Toy Story Esto es El El Woody Estas piñatas Son hechas Con periódico Con globo Y también son hechas Con libreta Con hoja de libreta Miren observa Es una tarea De alguien Y aquí lo pegaron O sea Tiene historia Esta es una piñata Del Woody Esta es una piñata Del Woody No estas chingaderas Mira como que tiene Sobrepeso El pobrecito Y mira Esta feliz ¿No? Esto no es un sombrero Lo que vamos a hacer A continuación Es Quebrar La piñata Amarramos aquí El lacito Y ahora si Colgamos nuestra piñata Aquí bien bonita Y ya que tenemos Nuestra piñatita Aquí del Woody Ya tenemos un palo Y bueno Vamos a dar fe Lo que tienen Estas piñatas Que duran un montón ¿Verdad? Después cuando Terminas de Darles la madriza ¿No? A la piñata Pues la cabeza O las manos A veces Las tiras Para recoger tus dulces Mira Yo siempre agarraba aquí Y metí Soy Wui Corre como el viento Corre como el viento Buzz Lightyear Eres mi amigo Buzz Lightyear Si señores Le venimos ofreciendo La venta importante El día de hoy Tal vez usted Su chamaco Está cumpliendo años Y tiene que llevarle Una piñata Muy bonita Bien diseñada Barata barata 20 pesos Llévesela Y tenemos la del chavo Del 8 Toda la ocasión La banquerita De Toy Story Tenemos también El famoso Este Capitano America El Batman Tenemos también Al Bob Esponja Al Iron Man Tenemos aquí Al Superman Que es lo que quiere Le vengo ofreciendo Aquí Déjenme ver Aquí tengo una promoción Llévese El Spider-Man El Spider-Man Y la Dora La Exploradora Con diseños especiales Son los únicos diseños De verdad Barato Barato Así para que ustedes Son inrompibles Bueno Esta venía defectuosa Pero pues Se la doy De regalo Para que vean Le vamos a hacer La prueba Ahorita En estos momentos Miren usted Miren usted Como dura Es durable Miren usted Miren usted Miren como dura Miren usted Como dura Y se puede usted Llevar cualquiera De ella Miren no le pasó Nada No le pasó Nada En estos momentos Para que vean Que le estoy dando Con un palo Real Miren usted Miren como duele Miren Miren usted No le pasa nada Y en estos momentos Miren nada más Para que vean Como aguanta el golpe Yo la verdad Mi golpe Pesa 30 kilos Cada golpe que doy Miren nada más Miren nada más Como le queda No pasa nada Observen usted Como esta Dora La Exploradora Se está quemando Completamente Y no le está ¿Dónde está el palo? Se está quemando Se está quemando ¿Viste la vaginita Como se está quemando? Observen usted No le está pasando No le pasa nada Ya vean usted Si por alguna razón Su hijo es incendiario Y quiere prenderle fuego Ahí No le pasa nada Le vamos a meter Un fuego artificial En la cabeza Para que vean usted Que hay calidad En esto No esté nada más No esté como lo prendí No esté como lo metí Ahí nos vemos ¿Ve? Y usted que no le pasó No le pasó Absolutamente nada Son durables Vamos a meter Este jueguito artificial Tiene usted Tiene usted Tiene usted más Mira usted nomás Que bonito No le pasó nada Son bien aguantadores Ahí le traigo Un tuchiflador Una tabeja También lo vendo aquí Vamos a poner aquí Vamos a prender Y a ver ¿Qué es lo que pasa? Señor y Señor Si te gustó este video Dale 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 A la mierda Dale 35 mil likes Este video Para que haya una segunda parte De las peores piñatas Yo soy De las que me dije A la mierda No te getting En caertas ¿Te gustó este video